...de casos positivos de 151,898, teniendo 148 casos activos nuevos en comparación del día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 1,663 distribuidos en 62 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 287 pacientes hospitalizados, 38 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida en la red hospitalaria y los servicios de salud, 90. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 16,857, teniendo 10 lamentables defunciones en las últimas 24 horas. ¿Es cuánto, gobernador? Gracias. Secretario de Gobernación.